¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy quiero hablarles brevemente del taller de libros y lectura, el taller que ya ha cumplido recientemente un año, donde cada martes estamos a las 19 horas conectados en vivo para poder revisar con todo detalle un libro, normalmente una novela, a veces algún ensayo, a veces algún libro de poesía, pero en general alguna novela que nos va a permitir conocer el momento histórico que se hace la novela, la biografía del autor, pero fundamentalmente leer y revisar el texto con cierto detalle y conocer la tradición interpretativa sobre ese texto, lo que se ha dicho, lo que han explicado los principales expertos, en fin, sobre la relevancia y las razones de esa relevancia de esos libros. Normalmente, naturalmente, son libros clásicos. De pronto, en el acto curatorial agregamos alguna cosa más innovadora. Bueno, les quiero contar básicamente que desde la próxima semana, desde el próximo día 12 de abril, vamos a comenzar con el nuevo cuatrimestre. Esto funciona por cuatrimestres. Originalmente lo hacíamos con trimestres, pero la verdad es que, por ejemplo, cuando queremos hacer alguna revisión de autores de alguna nacionalidad, un mes se nos queda muy cortito, y entonces para darle cierta variedad y también cierta consistencia a algunas de las elecciones, hemos ido haciendo y ha funcionado muy bien los cuatrimestres. Por ejemplo, partimos en abril con Humberto Eco. Partimos, entre comillas, en orden. Elegimos tres libros que tienen un cierto orden temporal, temporal en términos históricos y temporal en términos de la producción del mismo Humberto Eco. Tres novelas extraordinarias, a mi juicio, El nombre de la rosa, El péndulo de Foucault, El cementerio de Praga. Y terminamos con un cuarto libro que es un ensayo, un ensayo que está en el marco del Humberto Eco, semiólogo, aun cuando no directamente en la parte más semiológica, sino que en esa parte que involucra también un poco teoría de la novela, la problemática filosófica, en fin. Tiene un conjunto de juegos muy interesantes que son los límites de la interpretación. Recordemos que él había escrito obra abierta al principio, que era una apertura de campo a la interpretación, y hace los límites de la interpretación para decir, ok, pero no se vuelvan locos porque también esto tiene cierta clausura. El nombre de la rosa, centrado en el medioevo, con un personaje principal, Guillermo, que en la práctica es Guillermo de Ocam, ese es el fundamento, con una serie de citas internas típicas de Humberto Eco, Jorge Burgos, está a cargo de la biblioteca, es una cita no a nuestro Jorge Burgos, ni mucho menos, aunque tiene alguna similitud, sino que más bien a Jorge Luis Borges. El péndulo de Foucault, otra novela esencial, más centrada, si bien está ambientada en el siglo XX, su recorrido es una búsqueda de elementos de los finales de la Edad Media, inicios del Renacimiento, y desde ahí en adelante, hasta llegar al famoso y emblemático péndulo de Foucault. El péndulo de Foucault no es el péndulo, no es el Foucault filósofo, es el Foucault ingeniero, que genera el péndulo en Francia, este péndulo gigante que demuestra que cualquier cosa que se afirme de un punto en el espacio, un péndulo fijado en un punto, se mantendrá en línea recta y la Tierra girará debajo de él, aunque ese punto esté sostenido sobre alguna viga que te sostenía en la Tierra. Es un fenómeno fantástico. Bueno, el péndulo de Foucault es el libro fantástico sobre el mundo editorial, sobre la locura de la escritura y sobre las teorías conspirativas sobre los templarios. El cementerio de Praga, después, es una tesis más bien centrada en los siglos recientes, del 18, 19, 20, y centrada fundamentalmente en el caso de cómo se va a llegar finalmente a los nacionalismos y al siglo XX tal como lo vivimos. Para el mes de mayo vamos a entrar a lo que llamé el mayo de la angustia o el mayo de la familia K, porque todos los escritores que seleccioné tienen su apellido comenzando con K, y son todos angustiosos. Nikos Kazansaki, La última tentación de Cristo, Milan Kundera, La insoportable levedad del ser, Zoren Kierkegaard, Temor y temblor, y Franz Kafka, El castillo. Una selección imperdible de grandes clásicos sobre la angustia existencial, sobre las problemáticas de la existencia humana, sobre la moral, sobre el sinsentido, sobre la fe o la ausencia de ella. Es muy interesante las posibilidades filosóficas y la calidad novelística de este mes de mayo. Para el mes de junio y julio tenemos la selección de los franceses, autores franceses por doquier. Una deuda pendiente, venimos de haber revisado desde diciembre a marzo una colección de ocho libros entre diciembre y enero ingleses y ocho libros, perdón, siete libros, siete libros ingleses y siete libros rusos en un ejercicio que fue durísimo en trabajo pero muy, muy interesante y ahora viene algo equivalente. Vamos a estar metidos con los franceses que también requieren como mínimo dos meses y así que vamos a ir con, vamos a partir con Solá, con Stendhal, luego, con Flaubert, con Balzac, van a ser, ahí sí vamos a estar viendo desde Rojo y Negro a la educación sentimental, o sea, vamos a estar viendo grandes clásicos también. Luego, vamos a ir en julio con Baudelaire, con York Sand, con Mopois Sand, y también vamos a tener ahí a Anaís Nín. La idea justamente es tener, bueno, recordamos que Sand, que de nombre York Sand, en realidad es mujeres, Amandine Aurole Lucille Dupin, que es la famosísima escritora que usaba este nombre masculino, con el cual inicia su carrera para no verse perjudicada con su actividad, y vamos a, entonces vamos a tener un tipo de literatura bien diversa, más jugada, más revolucionaria, más clásica, en fin, todo en el marco de los franceses, nos van a quedar pendientes varios, eso lo vamos a hacer en el siguiente, en alguno de los siguientes meses, pero vamos a estar ahí en el corazón de los clásicos franceses, que van a ser muy importantes porque además venimos de los rusos y ahí hay una interacción fuerte en ese sentido de los franceses y además hay una interacción con el mundo inglés, siempre la cultura francesa, así que ahí se nos arma, a quienes ya han hecho los anteriores, también se les da un fuerte vigor. Nada, esa es la invitación, ustedes pueden entrar a la página seminarios lacosa nuestra punto cl en esa página ustedes pueden inscribirse directamente, pueden escribirnos a elpoderimporta arroba gmail punto com, no me había contado que estaba tan hecha elpoderimporta arroba gmail punto com les decía, ahí ustedes pueden solicitar entonces algún si quieren hacer una transferencia para inscribirse las personas que son parte de la cosa nuestra, que son miembros de la membresía de la cosa nuestra o que de alguna de la membresía pueden pagar el precio de descuento que es de cien mil pesos por todo el programa y las personas que son que van al precio general pagan ciento ochenta mil pesos como siempre naturalmente la gente que está en la membresía tiene un importantísimo en algunas de las membresías tienen un importantísimo beneficio para las actividades de la cosa nuestra eso sería un abrazo grande espero que les interese cualquier cosa que necesiten saber nos consultan hay una pregunta recurrente y siempre la insisto el taller no está pensado para que necesariamente lleguen con el libro leído cada semana son libros muchas veces grandes grandes clásicos y a veces lo que uno quiere es tener una preparación para poder entrar después al libro para que además ustedes quedan con la clase grabada por lo tanto la pueden ver toda su vida no la vamos a bajar nunca así que pueden verla cuando quieran salvo que youtube haga una limpieza y no saque está todo ahí y la pueden descargar y pueden hacer lo que quieran con la clase entonces ahí tienen una posibilidad importante de poder interactuar con el libro cuando ustedes estimen pertinente leerlo la gracia es que ustedes tengan un mapa para leer o después de haber leído tengan una capacidad de entender la relevancia literaria las razones de esa relevancia de la obra más allá del gusto o displacer que ha generado la lectura en sí misma que también es un asunto que uno siempre tiene que valorar entender que hay algo más que el gusto de uno respecto a un libro por supuesto es lo principal para leer pero también hay que entender cuáles son sus contextos históricos por qué fue tan relevante por qué fue tan impactante en su momento en fin es muy es muy diferente el impacto de un Balzac desde un punto de vista social y político al impacto de un Marcel Proust que luego algún día veremos desde un punto de vista mucho más literario bueno Balzac no poco por lo literario pero también por una relación con lo social mucho más intensa todas esas cosas son importantes lo vivimos con el análisis de los rusos la conexión con la historia rusa es abrumadora e indispensable para entenderlo así que nada esa es la invitación esperamos que les interese y estamos aquí para responder sus preguntas un abrazo